Evangelio de Lucas capítulo 16, por favor, versículo 19, cuando lo tengas regálame un amén. Permítame leer la palabra para usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y dio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos dentro de los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Amén. Hay algo que usted no puede comprar, ni con plata, ni con oro, ni con piedras preciosas. Aleluya. Hay algo que no se puede comprar. Nadie puede comprar el tiempo. Si algo estamos viviendo es la recta final. Si algo estamos viviendo son los últimos tiempos. La Biblia no habla de tiempos buenos. La Biblia habla de tiempos sumamente peligrosos. Y este es un tiempo, aleluya, este es un tiempo peligroso. Este es un tiempo donde hay que buscar a Dios. Este es un tiempo donde hay que, aleluya, escuchar la voz de Dios. Es el tiempo de obedecer, es el tiempo de escuchar, es el tiempo, aleluya, de poner por obra lo que Dios nos dice a través de la palabra. El salmista dijo que la vida del hombre es como la hierba del campo, nace, crece, florece y muere. La vida del hombre es una ilusión. Hoy podemos estar vivos, pero mañana podemos estar muertos. Hace un momento veíamos la transmisión desde donde estábamos hospedados. Y el culto, campaña, esta actividad, si no estoy equivocado, empezó a qué hora. ¿Cómo? Empezó a las 6 y 45 de la noche. Y yo no sé su reloj, pero mi reloj dice que faltan, aleluya, 25 minutos para las 8. ¿Sabes qué significa eso? Que el tiempo no se detiene. ¿Sabes qué significa eso? Que el tiempo no da tregua, medio voltear la espalda y no hay nada que hacer con tu vida. Porque el tiempo no se detiene. Cada segundo mal perdido en la vida, difícilmente podrá ser recuperado. Estamos aproximadamente, estamos en el mes de octubre, aleluya. Luego, aleluya, viene noviembre, diciembre. Estamos aproximadamente a dos meses, aleluya. Dos meses y diez días de que el año 2021 se acabe y entraremos en un nuevo año, el año 2022. Gloria al nombre del Señor. Si algo debemos aprovechar es el tiempo. El, aleluya, el apóstol Pablo dijo, mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Gloria al nombre del Señor. Canas te van a salir. Muy pronto no podrás correr con la misma flexibilidad que lo hacías como un muchacho. Recuerda usted que cumplió los 50, los 60 o los 70 años cuando tenía la capacidad de correr detrás de una pelota. Cuando tenía la capacidad de montarse en una escalera. Cuando tenía la capacidad de montarse en un árbol. Hoy perdiste la flexibilidad. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo no se detiene. El tiempo no se detiene. El tiempo sigue avanzando. El tiempo sigue corriendo. Usted puede detener su reloj. Pero el Kairos, el tiempo de Dios, nadie lo detiene. Cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. Levante su mano y adoré la gloria. Levante su mano y adoré la gloria. Este coliseo es testigo de todos los eventos que se han hecho. Aquí han llegado hombres de Dios con un mensaje revienta a diablo. La gente no tiene excusa. Todos los que me ven a través de las redes, los que nos están escuchando a la distancia, no tienen excusa. No hemos rehusado el evangelio. No hemos rehusado predicar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Hace un momento dije que en mi reloj faltaban 25 para las 8. Aleluya. Faltan 18 minutos para las 8. El tiempo no da tregua. El tiempo no se detiene. Por eso permítame predicar un tema titulado. Dos cosas. Dos cosas que tiene la iglesia que no están en el infierno. Y tres cosas que están en el infierno. Que se están perdiendo de la iglesia. ¿Habrá alguno aquí que diga gloria a Dios? ¿Habrá alguno aquí que diga gloria a Dios? Yo estoy seguro que nadie se quiere perder. Yo estoy seguro que nadie se quiere ir a un lugar de atormento. Pues le voy a decir algo. Algunos en su ignorancia dicen. El infierno no existe. Algunos en su ignorancia dicen. Cuando yo me muera. Quiero que en mi cajón. Meta en un garrafón de Medellín. Un paquetaco. De naipe. O una caja de dominó. Que cuando llegue al infierno. Me voy a poner a jugar con el diablo. Jehová. Reprenda al diablo. La gente habla en su ignorancia. La gente no sabe lo que dice. Pues yo le voy a decir algo. Así como el cielo es real. El infierno también es real. Jesús empieza narrando una historia. Esta historia no es una parábola. Aleluya. Aleluya. No es una parábola. No es una película de ciencia ficción. Es el suceso real de dos hombres que al morir fueron a lugares completamente diferentes. La Biblia empieza narrando y la Biblia dice. Había un hombre rico. Yo me voy a detener aquí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes con esplendidez. Un hombre rico que económicamente no tenía necesidad de nada. Era un poderoso poder económico, poder político, poder social. Un hombre que aparentemente lo tenía todo, vestía de lino fino, se daba cualquier tipo, aleluya, de privilegio. No tenía necesidad absolutamente de nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo pregunto cuántas oportunidades tuvo este rico. ¿Cuántas oportunidades Dios le dio al rico? ¿Cuántas oportunidades Dios puso sobre la mesa del rico? ¿Cuántas veces le hablaron, le predicaron, le aconsejaron, le anunciaron, pero nunca quiso escuchar? Nunca quiso obedecer. Nunca se quiso doblegar. Nunca quiso reconocer. Nunca se quiso humillar. Nunca vivía en un mundo de placeres, en un mundo de arrogancia, en un mundo de deleite, en un mundo de pecado, en un mundo de ignorancia. Un rico que le dio la espalda a Dios. Un rico que nunca quiso escuchar la voz de Dios. Un rico que desperdició su tiempo. Que no valoró su tiempo. Que nuestra vida aquí es transitoria. Que estamos despacio. El Salmo 89, verso 47. El salmista David dijo, recuerda cuán breve es mi tiempo. Porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. Que hombre vivirá y no verá la muerte. Librará su vida del poder del Seol. Verso 47, recuerda cuán breve es mi tiempo. Yo le he predicado a gente. Le he hablado a gente. Les he aconsejado. Les he predicado. No he retenido palabras. Algunos no quieren obedecer. No quieren escuchar. No quieren recapacitar. Me he ido a mi casa. Y en los pocos días me llaman. Y me dicen, hermano Abraham. Imagínese. El hermano fulano de tal. El que usted tanto le habló. Le dio un infarto y se murió. Los familiares se han contactado conmigo. Me han dicho, varón. Queremos que usted venga a predicar en el culto fúnebre. No hay cosa más dolorosa que predicar en el culto fúnebre. De alguien que yo le prediqué. De alguien que yo le hablé. Pero nunca quiso obedecer. Nunca quiso escuchar. Mi esposa en la ciudad de Montería trabaja en una clínica. En el área de cuidado. Intensivo. Hace unos meses llegó una mujer como de 40 años. Le hicieron. Le hicieron la prueba de coronavirus. Salió positiva. Empezaron a hacerle el tratamiento. El tratamiento. Aleluya. No. No daba buenos resultados. La mujer empezó a complicarse. A complicarse. A complicarse. A complicar. A complicarse. Mi esposa. Se empieza a hablarle de. Jesús. A hablarle del. Señor. Cristo es la única esperanza. Cristo es la única alternativa. El. Jesús. Acepta a Cristo. Entrégale tu corazón a Cristo. Te gustaría. Y... llena de sueño. Llena de sueños. Llena de esperanza. Llena de ilusiones. Con hijos pequeños. con un esposo, una mujer yo no quiero a Jesús la capacidad de perseverar no lo rechace, él es el único que tiene el poder para sanarte, acepta a Jesús la mujer por segunda por tercera vez mi esposa insiste y le repite las mismas palabras y ella dice yo no necesito de Jesús mi esposa sale del lugar donde la tienen ahí hospitalizada, se pone a llenar unos papeles de repente la mujer empieza a convulsionar aleluya, se puso grave entraron los médicos, trataron de revivirla le dio un paro respiratorio y se murió tuvo la oportunidad a la mano Dios le dio la oportunidad Dios usó un instrumento para hablarle a ella pero aleluya, aleluya ella no quiso obedecer no quiso escuchar aleluya, escúchame bien usted sabe el día que nace pero usted no sabe el día que va a morir y lo importante no es cómo voy a morir, lo importante es para dónde me voy a ir alabado sea el nombre del Señor cuánta gente corre peligro cuántos jóvenes corren peligro cuántos están al borde de la muerte cuántos están debatiendo entre la vida y la muerte pero no buscan al Señor no se doblegan no han entendido que Cristo murió en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna levante la mano y te adora a Jesús adore a Jesús adore a Jesús y este rico aparentemente lo tenía todo pero no tenía lo mejor usted puede que lo tenga todo pero si no tiene a Jesús usted no tiene nada puede tener el carro más costoso del mundo puede vivir en el mejor sector de San Juan puede vivir en Boca Grande puede vivir en los Estados Unidos puede tener el cuarto lleno de diploma de reconocimiento puede ser un empresario un poderoso pero si no tienes a Jesús aleluya no tienes nada y este rico desperdició su tiempo pero la Biblia habla que también había un pobre un pordiocero un limosnero un hombre llamado Lázaro Lázaro vivía echado a la puerta de aquel hombre y Lázaro estaba lleno de llagas aún los perros venían y lamían su llaga Lázaro no tenía dinero no tenía trabajo estaba desahuciado estaba enfermo vivía de la compasión vivía de la caridad su cuerpo estaba completamente podrido por causa de la enfermedad gloria al Señor pero Lázaro tenía la mayor bendición cuantos alaban el nombre de Jesús bienaventurados los mansos ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los aleluya los de limpio de corazón porque ellos verán a Dios y le voy a decir algo cuando la muerte llega no avisa cuando la muerte llega no llega preguntando cómo te llamas cuando la muerte llega no llega preguntando cuántos años tienes cuando ella llega no llega preguntando si trabajas o no trabajas hemos visto videos por las redes sociales de gente que ha caído fulminante en un altar como este hemos visto deportistas actores políticos empresarios hemos visto cómo la muerte es un visitante inesperado que llega sin previo aviso y cuando la muerte llega y no estamos preparados cuando la muerte llega y no tenemos a Dios de nuestro lado cuando la muerte llega y no estamos consagrados cuando la muerte llega y Jesús no está metido en el corazón alabados alabados al nombre del Señor hay un porcentaje muy elevado de que aquella alma se pierda se quiere usted perder en el infierno se quiere ir usted a un lugar de tormento alabados alabados el nombre del Señor y la muerte llegó al pobre gloria al nombre del Señor aleluya pero aleluya la Biblia dice que el alma de Lázaro fue llevada por los ángeles al seno de Abraham le voy a decir algo vale la pena ser cristiano vale la pena obedecer a Dios vale la pena pagar el precio vale la pena sufrir y soportar por causa del testimonio de la palabra el cielo es real Apocalipsis lo describe aleluya calles de oro y mar de cristial allá no habrá llanto ni tristeza ni dolor ni sufrimiento allá no habrá oscuridad siempre será de día seremos como los ángeles adorando a Dios en todo tiempo y en todo momento allá no nos preocuparemos por el alquiler por la luz por la comida allá no habrá memoria de lo que aquí sucedió no cree usted que vale la pena seguir avanzando no cree usted lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14 yo me iré pero me iré a preparar moradas para ustedes para que donde yo esté ustedes estén conmigo cuantos alaban el nombre del señor cuantos alaban el nombre del señor yo le pregunto a toda la juventud que estoy viendo yo le pregunto a todos los que nos ven por las diferentes plataformas todos los que estamos aquí cristiano y no cristiano yo le pregunto a usted si usted se muere hoy para donde se va si hoy la muerte te visita para donde te vas está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio nadie se levanta una mañana pensando hoy me voy a morir nadie se levanta una mañana pensando hoy un carro me va a matar nadie se levanta una mañana pensando hoy me van a pegar un tiro nadie se levanta una mañana pensando voy a morir ahogado o electrocutado hay que estar preparado porque cristo viene aquí hay gente que está corriendo peligro aquí hay gente que se sienten realizados dicen estoy joven no tengo problemas con nadie no mato no robo no le hago mal a nadie pero están corriendo peligro un espíritu de muerte los acecha un espíritu de muerte anda detrás de ellos porque el plan del diablo es llevarte al infierno acomode el lugar corre huye y escapa por tu vida levante su mano y adora a Dios levante su mano y adora a Dios aquí muchos se están matando por el oro allá habrán calles de oro pisaremos sobre oro aquí existe el día y la noche allá siempre será de día aquí el hombre nace crece se reproduce si muere allá viviremos eternamente y por siempre cuantos alaban el nombre del Señor aquí hay dolor tristeza sufrimiento allá no habrá llanto ni dolor ni sufrimiento no cree usted que vale la pena buscar a Dios no cree usted que vale la pena ser cristiano no cree usted que vale la pena aleluya llegar a un coliseo como este y pregonar a los cuatro vientos cristo vive su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria aleluya la muerte de un cristiano no es una pérdida es una ganancia el apóstol dijo para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia si vivo vivo para cristo y si muero muero para cristo aleluya de toda forma yo soy de cristo cuantos dicen gloria a Dios cuantos dicen gloria a Dios cuantos dicen gloria a Dios me decía un hermano yo no creo que un cristiano tenga que morir ahogado quemado electrocutado arrollado yo le dije lo importante no es cómo va a morir sino para dónde se va a ir aleluya porque es que aleluya nosotros no sabemos cómo vamos a morir ni cuándo ni cómo ni por qué ni de qué eso no es lo importante lo importante es que el día que Dios permita que yo cierre mis ojos al abrirlo esté viéndolo fijamente a él en las moradas eternas cuántos dicen gloria a Dios y cuando Lázaro murió nadie lo lloró a nadie le importó a nadie le interesó ni siquiera tuvo un sepelio digno al contrario todo el mundo descansó por fin murió el leproso por fin murió aquel pobre que pasaba recostado a mi mesa lleno de llaga que quería saciarse de las migajas de pan que caían de la mesa pero el rico pensó que la muerte nunca lo iba a alcanzar a él también y ese es el problema que la gente cree que muchas veces la muerte no les va a llegar y les llega y el rico también se murió porque la muerte no respeta pobre rico blanco negro ojos verdes ojos azules cuando llega y no estás preparado te llevó el diablo vamos levante su manote y diga gloria a Dios diga gloria a Dios y cuando el rico muere tú te puedes imaginar el féretro los ramilletes de flores tú te imaginas toda la ciudad se agolpó tú te imaginas la cantidad de gente lo debe tener Dios en su santo reino usted se da cuenta que aquí en Colombia cuando alguien muere ponen los cartelones en las casas en los postes y dice fulano de tal descansa en la paz del señor si fulano de tal murió borracho murió en pecado murió en adulterio murió como brujo murió como santero murió como hechicero murió como un idólatra murió como un pecador como un mentiroso usted cree que va a descansar en la paz de Dios ese nunca descansará en la paz de Dios aunque lo diga un letrero aunque lo diga un letrero en un poste o en la pared de una casa nunca descansará en la paz del señor y tanto el pobre como el rico murieron el rico que se fue al cielo y el pobre que se fue y el rico perdón que se fue al infierno y el pobre que se fue al seno de Abraham y la Biblia dice que el rico levantando sus ojos estando en tormento dio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y el pegó un grito y dijo padre Abraham ten misericordia de mi y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque me estoy atormentando en esta llama quiero que entienda esto hay dos cosas dos cosas dos cosas que no hay en el infierno pero que lo tiene la iglesia que fue lo que el rico pidió que fue lo que el rico pidió le dijo a Abraham padre Abraham ten misericordia de mi yo pregunto habrá misericordia en el infierno respóndame habrá misericordia en el infierno habrá perdón de pecados en el infierno habrá oígame bien habrá compasión en el infierno en el infierno no hay misericordia no hay perdón de pecado la gente grita todos los días grita de dolor grita de desespero grita de agonía aquel hombre pedía misericordia mientras hay vida hay esperanza después de muerte no hay más nada que hacer sabe una cosa hace más de dos mil años Jesús narró esta historia y hace más de dos mil años este rico está en el infierno él siente los horrores del infierno los tormentos del infierno y qué posibilidad hay que un que este rico salga del infierno para él no hay esperanza será atormentado día y noche por los siglos de los siglos pasarán cinco mil años pasarán cinco mil años pasarán diez mil años pasarán un millón de años un trillón de años y nunca saldrá de allí yo estoy predicando en este momento y en este momento ese rico todavía está siendo atormentado en el infierno la gente la gente no tome este mensaje con responsabilidad gloria al nombre del señor tu vida corre peligro si tú te mueres sin cristo te vas si el cielo no existiera si el infierno no existiera si Dios no existiera me bajaría de este altar no predicaría un día más a Jesús pero estoy tan convencido tan seguro que así como existe el cielo también hay un infierno yo no creo que Dios siendo un Dios amoroso y misericordioso lo permite Satanás quería un reino Dios le hizo el infierno a él y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos pero la gente misma se está yendo al infierno por el pecado no sueltan el adulterio no sueltan la pornografía no sueltan la rebeldía no sueltan la desobediencia no sueltan la idolatría se postran frente a los ídolos de madera de barro y de bronce con ojos y no ven con boca y no habla el mundo está entregado en los deleites temporales del pecado aleluya cuánta gente en este mismo momento están a punto de morir rumbo hacia un lugar de tormento donde el gusano no muere y la candela nunca se apaga estos son los mensajes que no son bien aplaudidos estos son los mensajes que no son bien aceptados pero yo no vine aquí a moverte el ego o a moverte con una palabra de sentimentalismo yo he traído una palabra que te ponga a pensar que te empuje a Dios que te empuje a la santidad un mensaje que te haga recapacitar levante la mano y adore la gloria levante la mano y adore la gloria que era lo que el rico pedía señor dame misericordia ten misericordia no hay misericordia en el infierno no hay misericordia en el infierno y no solo pedía misericordia sino que él decía padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua mi garganta porque me estoy atormentando en esta llama que pedía él pedía agua que pedía él pedía una gota yo pregunto usted mete el dedo en un vaso con agua y que puede usted recoger que puede recoger nada que era lo que el rico pedía quiero una gota de agua algo que me dé calma algo que calme esta sed algo que calme este tormento algo que calme este desespero en el infierno no hay agua cuántos alaban el nombre del señor en el infierno no hay edificios en el infierno no hay discotecas en el infierno no hay bares en el infierno no hay mesas de billar el infierno es un lugar de atormento donde el gusano no muere y la candela nunca se apaga y los que se van al infierno serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos no es una película de ciencia ficción no es una película de la antigua Grecia es la realidad de la Biblia son verdades que confrontan al ser humano no espere morir para comprobar que lo que yo le estoy predicando es una realidad no espere morir para comprobar que lo que estamos predicando a través de la palabra es una realidad levante su mano y adore la gloria de Jesús adore la gloria de Jesús a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre cuando dicen gloria a Dios Jesús dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua pipa tiene sed en esta noche beba del espíritu beba del espíritu mientras hay vida hay esperanza mientras hay vida hay misericordia mientras hay vida hay oportunidad después de muerto no hay más nada que hacer después de muerto ya no hay más nada que hacer alabado sea el nombre del Señor pedía misericordia y pedía agua en el infierno no hay ni misericordia ni agua ahí lo que hay es candela gusano que atormentarán día y noche por los siglos de los siglos yo no sé si usted se vio un documental que sacó Discovery le dio la vuelta al mundo ese documental se llama Voces del Más Allá es impresionante ese documental búsquelo en las diferentes plataformas en Youtube se llama Voces del Más Allá el documental es de una unos arqueólogos unos científicos que hicieron unas excavaciones estaban haciendo un estudio y bajaron bajaron tecnología micrófonos muy sofisticados y cuando ellos empiezan a escuchar las grabaciones eso es espeluznante es terrible las grabaciones salían voces voces de personas que están lamentándose que están desesperadas que están pidiendo ayuda voces de miles de personas que están siendo atormentadas y ellos pensaron algo algo no funciona aquí pensaron que los equipos se habían dañado buscaron equipos más sofisticados lo subieron y nuevamente escucharon las grabaciones toda esa gente suspendieron la expedición y ellos confirman que el infierno queda en el centro de la tierra todos ellos entendieron aleluya que hay un infierno suspendieron las suspendieron la expedición suspendieron la investigación y le digo algo Dios permite esto para que la gente entienda que esto no es un cuento que esto es real alabados el Señor y que el plan de Dios es que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento delante de él ahora que usted se vaya de la campaña búsquelo se llama Voces del Más Allá es impresionante la grabación un documental que le dio la vuelta al mundo han tratado de manipular estos hombres pero ellos se mantienen firmes y ellos dicen que el infierno está en el centro de la tierra alabados el nombre del Señor ahora bien hay cosas hay cosas que se están perdiendo que están en el infierno la Biblia empieza narrando había un hombre rico que fue lo que se perdió se perdió un hombre que fue lo que se perdió se perdió un hombre el infierno está lleno de hombres el infierno está lleno de mujeres el infierno está lleno de jóvenes que un día dijeron no mato no robo no le hago mal a nadie murieron y fueron directo al infierno miles y miles todos los días van al infierno como no llorar como no llorar por la gente que se está perdiendo como no organizar estos eventos si miles son los que se pierden todos los días miles mueren todos los días miles son los que caen al infierno todos los días sin la mínima esperanza de salir de un lugar de tormento mueren niños jóvenes mujeres embarazadas ancianos gente llena de vida con un futuro profesionales gente poderosa se están muriendo nada más en Estados Unidos entre el mes de marzo y el mes de abril iban más de 100 pastores muertos por coronavirus enteras familias enteras murieron casas que están abandonadas nadie las vive recuerdo que en el mes de enero estuve predicando en Cali hubo una familia un hombre su esposa su pequeña hija ambos eran adorados profesionales desde que empezó la pandemia esa gente nunca más salió de la casa se cuidaron rigurosamente guardaron los protocolos rigurosamente pedían a domicilio el mercado salía el hombre con su tapabocas con su alcohol gel antibacterial y descontaminaba pieza por pieza alimento por alimento cuando las iglesias empezaron a abrirlas en el mes de octubre el pastor lo visitó le dijo hermano ya estamos haciendo culto congrégese aprovechemos esta oportunidad el hombre le dijo pastor es que me estoy cuidando no quiero exponerme no quiero exponer a mi esposa hermano nosotros los cristianos tenemos que caminar sin miedo porque el miedo es falta de fe vamos a creerle a dios congregue ese hermano por lo menos vaya así está así está los domingos a la iglesia nunca más el hombre fue a la iglesia una mañana el hombre llama al pastor pastor corra venga venga pastor pero vengase bien bien protegido pastor porque pastor mi esposa y yo tenemos COVID tenemos coronavirus nos sentimos mal el pastor fue oró por ellos soltó la palabra los ungió a los cinco días a los cinco días hospitalizaron a la mujer se la llevaron grave para la clínica la entubaron y a las 24 horas aquella mujer llena de vida con una con una hija de 11 años murió no tenía dos días de haber muerto la mujer cuando hospitalizan al esposo y a los tres días murió el esposo la niña de 11 años le decía a Dios llorando señor salva a mi papá no te lo lleves déjame tan solo a mi papá una pareja una pareja de esposo ambos de 35 años todos murieron esa gente nunca se quitó el tapabocas ni para ir al baño nunca se quitó el tapabocas ni para comer es que yo le voy a decir una cosa los demonios traspasan tapabocas los demonios traspasan vidrios blindados los demonios traspasan búnker ¿sabes por qué? porque estos son demonios son las pestes de la biblia enviadas como mecanismo de juicio por causa del pecado aquí lo que hay es que estar es agarrado de Dios alabado sea Dios para que cuando llegue el momento difícil si a Dios le place que yo parta de esta tierra pues yo me vaya con él levanta la mano y adora a Dios miles se están perdiendo todos los días miles se mueren todos los días su nombre la gloria cuando dicen gloria a Dios pero sabe que es lo más terrible este hombre en el infierno cuando vio a Abraham empezó a dar gritos empezó a aclamar y a decir padre Abraham ten misericordia sabe una cosa amado la gente en el infierno no cesa de aclamar día y noche esa gente no cesa de gritar de aclamar que alguien los ayude la gente en el infierno vive clamando las 24 horas 365 días del año ellos claman todos los días piden auxilio piden socorro ayúdenme sáquenme de aquí día y noche están clamando en ese documental voces del más allá se escuchan los gritos ayúdenme sáquenme de aquí señor por favor hermano eso es espeluznante se le paran los pelos a uno de punta que cosa tan terrible y mientras la gente en el infierno clama la iglesia no quiere clamar la iglesia no quiere orar la iglesia no quiere interceder alabado sea el nombre poderoso del señor oh dios ten misericordia de las almas ten misericordia de los perdidos ten misericordia de los que están en las clínicas en los hospitales de aquellos que han dicho ya yo no quiero vivir de aquellos que han tomado la decisión de quitarse la vida ten misericordia señor porque miles se están perdiendo en un lugar de tormento y cuando alguien va al infierno no hay ni la mínima esperanza de que pueda revivir señor ten misericordia padre mire la oración de los hijos de Dios es dame trabajo dame plata dame finca dame casa pero nadie endure una noche de vigilia de rodillas pidiendo a Dios por la salva para que el infierno cierre la boca por 24 horas y nadie se pierda alabado sea el señor levante su mano y adora a Jesús levante la mano y adora a Dios cuantos dicen gloria a Dios cuantos dicen gloria a Jesús a su nombre el tiempo no da tregua disculpe me voy a ver nuevamente mi reloj que hora tiene su reloj mi hermano mire empezamos a las 6 y 45 hace un momento dije que faltaban 20 para las 8 ahora son las 8 y 24 ¿sabe qué significa eso? que el tiempo no se detiene el tiempo está pasando de manera acelerada y le voy a decir algo una vez un médico un periodista un médico muy famoso le hizo una pregunta le dijo doctor yo quiero que usted me responda algo dígame en qué consiste la vida del hombre en qué consiste la vida del hombre y el médico se quedó pensando y de repente el médico dijo te voy a decir algo yo he llegado a la clínica a trabajar de repente he atendido pacientes que llegaron con un simple y sencillo dolor de cabeza los he atendido les he dado su medicamento los he dejado en observación y me he ido un simple y sencillo dolor de cabeza también han llegado a la clínica pacientes que con el dolor de mi alma yo he tenido que desahuciar con un cáncer terminal con una leucemia terminal he tenido que reunir a su familia y les he dado la noticia más difícil a este hombre a esta mujer le queda poco tiempo de vida vayan preparándose y a través de mi conocimiento los he desahuciado me he ido a mi casa de repente me han llamado doctor doctor el paciente que usted atendió esta mañana que llegó con un simple dolor de cabeza se murió se murió pero también lo han llamado y le han dicho doctor el paciente que usted desahució está evolucionando satisfactoriamente y no tiene nada milagrosamente se sanó y el médico dijo la vida del hombre es una ilusión hoy podemos estar vivos pero mañana podemos estar muertos hoy usted está aquí mañana usted no sabe hoy yo estoy aquí mañana no sé de pronto alguno de los que estamos aquí de pronto no puede llegar al año 2022 de pronto alguno de los que está aquí puede partir este año no sabemos y con esto no le estoy deseando la muerte a nadie usted y yo tenemos que vivir de realidades que aquí en este planeta nadie tiene asegurado nada tendremos asegurado el cielo si estamos caminando con Dios y yo le digo una cosa yo no me quiero quedar en este planeta porque este planeta apesta a demonios como yo me voy a quedar aleluya viviendo en un planeta que apesta a diablo apesta a demonios apesta a pecado un planeta que todos los días derrama sangre inocente yo no sé usted pero yo quiero de pronto corre huye escapa por tu vida levanta su mano y adora a Dios levanta la mano y adora el Espíritu Santo yo quiero que todos en esta noche se pongan de pie por favor todos en esta noche se pongan de pie y usted diga conmigo el tiempo no se detiene vamos dile a alguien que está a tu lado dile a alguien que está a tu lado no juegues con el tiempo dile a alguien no juegues con el tiempo dile porque el tiempo no se detiene y yo le voy a decir algo yo tengo 40 años tengo más de 20 años de estar sirviendo al Señor pero yo recuerdo cuando era un chamaco y yo me montaba bueno así nosotros somos de la costa el mundo me decía yo me montaba estaba en el cocodito del palo la comía mango y parecía un mono trepando palos corriendo los techos tirándome de los puentes en los ríos me iba todo el día a jugar fútbol corriendo detrás de una pelota sin desayunar y sin almorzar voy a mis 40 digo con toda la sinceridad a mí se me dificulta y me da temor montarme en un árbol de mar perdí la flexibilidad ya no soy el mismo de hace de hace 20 miren si usted me pone a correr con ese niño de aquí 10 años atrás mi cabello estaba negrito hoy camino quizás porque el tiempo no se se retiene hoy usted que tiene 20 años 18 años se ve en un espejo se sontoxida que haya Cristo no venga ese rostro lindo y sabes por qué entonces yo quiero que tú le digas a un hermano no juegues con tu tiempo aprovecha aprovecha con tu tiempo a vivir una eternidad un día vamos a morir un día vamos a cuando yo hago yo hago un llamado todos los que no son cristianos cuando yo llegue a tres usted venga y recibe a Cristo pase al altar uno dos tres corra venga al altar venga al altar que te espera que te espera que te espera que te espera tu buen salvador salvador que te espera tu buen salvador salvador venga al altar venga al altar venga a él ven a él ven a él mientras hay vida y esperanza que te espera tu buen venga al altar venga el salvador venga a él venga el salvador venga el salvador que te espera tu buen sigo al hijo en ese hombre usted que no es creciera usted que está aduzcando a sus pies con pasión tierno Padre Jesús ay no dejes para lo que hoy puedes hacer y tendrás en sus pasos perdón ven a él ven a él salvador ven a él 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 Escúchame, yo voy a hacer dos cosas. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Amigo mío, usted que no es cristiano, Jesús le ama. Jesús murió en la cruz por su muerte. Amigo mío, no espere morir para comprobar que lo que le hemos hablado es una realidad. No juegues con tu miedo. Amigo mío, no juegues con tu miedo. Hay cosas más bonitas que servir a Dios. Y hoy te presento de manera gratuita el plan de salvación. Y a Cristo pagó el precio. Ahora a ti te corresponde entregarle tu corazón. Rendirme a Él. Yo voy a hacer una oración pequeñita en la tierra, pero grande y poderosa en el cielo. Y a través de esa oración tú puedes condenar a Jesús. Tú puedes invitar a Jesús y aceptarlo en tu corazón. Un día yo lo hice y mi vida no es diferente. Tú no lo puedes hacer, pero yo te aseguro de lo que no es diferente. Quiero que todos los que no son cristianos cierren la vida. Ahí murió por usted. Donde usted se... Encuentra amigo a la distancia, si usted es de sus ojos. Y yo quiero que usted repita conmigo esta oración. Yo te diga, Señor Jesús. En esta noche te pido perdón, pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Gracias por morir por mí hoy. Abro mi corazón y te acero. Y que a partir de... En el libro de la vida. Y que Señor ayúdame. Cámbiame. Transformame. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me abandono en tus manos. Y te doy gracias, Señor. Amén. Vamos a darle todos un aplauso a Dios. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Ahora, lo segundo que yo voy a hacer, escúcheme bien. Yo quiero hoy orar por milagros. Por milagros. Yo no sé por dónde usted está atravesando. Yo no conozco tu necesidad, pero Dios sí la sabe. Pero si usted le crea a Dios, Dios puede hacer un milagro poderoso. Entonces, lo segundo que vamos a hacer, vamos a pedirle a todos los que están en las tribunas que se paren aquí atrás. Rápidamente, venga. Es la última noche de campaña en este lugar. Y nos vamos a unir a orar. Todo el mundo, venga. Siga ahí tocando, varón de Dios. Todo el mundo, venga, por favor. Levántese, traiga a los niños, venga. Aleluya, es la última noche. Nos vamos a poner de acuerdo. Nos vamos a unir a orar por milagro. Nos vamos a unir a orar por milagro. Pase creyendo que Dios lo va a hacer. No se quede como un observador. Venga y haga, venga y tome participación. Gloria al nombre del Señor. Vaya acercándose un poco más. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Cuando Dios hace un llamado así, hermano. Corra, venga, no se quede. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a darle una lluvia de aplauso a Dios. Fuerte. Gloria a Dios. Ahora escúchame bien. Quiero que usted me mire un momento. Mireme un momento. Le voy a decir algo. Escúchame bien. Porque yo quiero, yo quiero, yo quiero provocar la gloria de Dios. Y yo quiero que usted se una conmigo. Tú puedes unir tu fe a mi fe y algo podemos provocar en esta hora. Usted recuerda aquel pasaje cuando aquel leproso. Escúcheme. Aquel leproso. Se acercó a Jesús. Un leproso desesperado con su vestido recado, su cabeza descubierta, se acercó a Jesús. Y aquel leproso hizo tres cosas. Tres cosas. Lo primero que el leproso hizo es que el leproso postró su rostro en tierra. Escúcheme. Primero postró su rostro en tierra. Su frente deteriorada, su cuerpo deteriorado. A él no le importó. Él simplemente postró su rostro en tierra. No dicen alfombra, no dicen baldosa. Postró su rostro en tierra. Se humilló. Si usted quiere alcanzar la bendición de Dios, en esta noche humíllese ante Dios. Dios no rellace un corazón con trito y humillado. Segundo. Segundo. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que el leproso le rogó. Le rogó. Y tercero. Le dijo, si tú quieres, puedes limpiar. Si tú quieres, puedes limpiar. Si tú crees que yo me lo merezco. Si tú crees que yo soy digno, límpiame. Y Jesús se acercó y le dijo, quiero. Se limpió. Y la lepra de ese leproso. Martineo el ciego. Estaba postrado, bendigando junto al camino. Y cuando Jesús fue pasando. Aquel ciego gritó, Jesús. Hijo de David. En misericordia de mí. La gente le decía, cállate. Y él seguía gritando y clamando. Llega un momento donde el grito de Martín es que no va a Jesús. Y Jesús le mandó a decir tres cosas. Lo primero que Jesús le mandó a decir fue, aleluya, ten confianza. Segundo, levántate. Tercero, él le llama. Y traigo al ciego frente a Jesús. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Sabe qué le dice Jesús al ciego? Le dice, ¿qué quieres que te hagan? Y el ciego le dijo, quiero recobrar la vida. Quiero que todo el mundo levanta la banda del cielo. Cienes sus ojos. Porque este es un tiempo de milagro. Este es un tiempo de provocar la gloria de Dios. Este es un tiempo no para tener la boca cerrada, sino para creer que Dios lo va a hacer. Yo no conozco tu necesidad. No conozco si de pronto tienes deuda, si de repente estás enfermo, si de repente tienes algún conflicto familiar, personal, matrimonial. Yo no sé si le estás pidiendo a Dios una casa, un empleo. No sé. Yo no sé. Yo te voy a decir algo. Pero si Jesús se parara frente a ti y te dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pedirías a Dios? Te voy a dar, escuche, te voy a regalar cinco minutos mientras mi hermano toca el piano. Cinco minutos te voy a regalar. Para que tú hables con Dios. Jesús te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús te dice, ¿qué quieres que haga, primonio? Quiero, 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 quiero sanar tus heridas. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero, 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 quiero que tú tengas vida. ¿Qué quieres que haga por ti? Te dice el Señor. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Quiero, 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 quiero sanar tus heridas. Es presa de tu necesidad, no importa cuán grande sea. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Los cielos se abren a tu favor. Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida. Una lluvia de milagros se oye. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Vamos, cuídala, Dios. Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando. Ay, yo amo a cantar y camas. Y es tanta la pena que lleva por su enfermedad. Oh, Dios. He oído que sanas a muchos sin nada a cobrarle. He oído que haces el bien donde quiera que va. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Quiero, 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 quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero, 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 quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Quiero, 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 quiero sanar tus heridas. Quiero, 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 quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Ahora todo el mundo con las manos de la humanidad. Ya tú le presentaste tu petición a Dios. Ya tú le dijiste a Dios lo que tú necesitas que le hagas. Ahora tú lo vas a provocar con tu fe. Ahora tú lo vas a creer. Ya lo confesaste. Ahora lo vas a creer. Ahora prepárate porque lo vas a recibir. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo el mundo con las manos levantadas. Como si fuera a recibir una bendición del cielo. No importa cuán grande sea. La enfermedad no importa cuán grande sea. La dificultad no importa cuán grande sea. El problema no importa cuán grande sea. La situación que estás viviendo. Para Dios no hay nada. Absolutamente nada. Imposible. En esta noche se desatan los milagros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Usted solamente créale a Dios. Créale a Dios. Vamos provoca la gloria. Provoca la gloria. ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios? Vamos provoca gloria. Créale a Dios. Él lo va a hacer. Él ha visto el dolor. Él ha visto la aflicción. Él ha visto los momentos de preocupación. Él sabe lo que te atormenta. Él sabe lo que te aflige. Él sabe lo que te roba el gozo. Él sabe lo que te roba la paz. Usted le va a creer a Dios. Porque hoy te vas sano. Hoy te vas libre. Hoy te vas contento. Hoy te vas bendecido. La mano de Dios que tienes. Se está metiendo la gloria. Se está metiendo el poder. Se está metiendo la unción. Anda en la catarrama, gente. El terreno. Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 pepe. Ahí viene la gloria. Una lluvia se escucha. Una lluvia se oye. Ahí vienen los milagros. Prepárate para recibir. Uno paga a hablar en lengua. Otro paga a danzar. Se metió la nube de Jehová. Anda en la rama, chama. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Mira, mira, mira. Dios mío. Esto no lo para nadie Se metió la gloria de Jehová La nube de Jehová Ahora, ahora, ahora 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 Ahora, mira, 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 mira Mira, mira, agárrala Se metió el poder Se metió la gloria, la gloria La gloria, la gloria, la gloria Interracataramasama Interrecete, interreceteeremequente Amarrapataramasama Juego, juego, juego vamos levanta la mano al cielo a usted no le interesa su milagro, pelea tu bendición, pelea tu bendición pelea tu bendición, mujer Dios ha visto tu dolor, vas a ver mi gloria, lo que más te preocupa es tu familia, ellos están en la promesa, han llorado por tus hijos, han llorado por tu matrimonio, te has afligido, tú vas a ver la mano de Dios obrar, tú vas a ver respuesta a tu favor, shakamashama, manda rabashama, se te abren puertas de bendición, se te abren puertas, se mete la unción, se mete el poder, la unción de liberación, la unción de milagro, la unción de sanidad. a una otra lo que yo creo bien dios mío padre juego 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 juega cuidado cuidado Dios mío, esto se está aprendiendo en el juego, se metió el Espíritu Santo, en esta noche se metió el Espíritu Santo, ya, mira, mira, se metió el Espíritu Santo, se metió, se metió, se metió, se metió, se metió, se metió, como ya va de juego ahora, ahora, ahora. Amigos, quiero, quiero, quiero sanar tus heridas, quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero, quiero, quiero que tú tengas tinta Quiero sanar el pecado de la humanidad Los demonios salen en llanto, en grito, en vómito Los demonios se van a caer, ¡fuera! ¡Suéltalo! 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 Los demonios se van a caer, los demonios salen en grito, en vómito, ¡fuera! Grita a tu derrota, se metió el poder, grita a tu derrota, se metió la gloria ¡Fuera! Quiero, 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 quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Los jóvenes levanten las manos Mujeres, levanten las manos a la cama Todo el mundo levanta las manos La cama, los jóvenes Se va a meter una unción sobre ti, mujer Usted es una guerra Se va a meter una unción sobre ti Se va a meter el poder sobre ti Dios te equivocó, Satanás contigo Todavía te queda poder Todavía te queda fuerza Todavía te queda aliento El diablo pensó que te había destruido No, 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 no Dios te levanta, mira, mira, mira Dios te levanta Se metió la gloria en los jóvenes Se metió la gloria en la juventud En la tana Ahora, préndate, 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 juego Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Mario, se va todo el dolor Levanta la mano Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Aleluya, Espíritu Santo Sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo Dios mío, en el nombre de Jesús Espíritu Santo, está bajando la gloria Dios mío, Señor, rompe cadena Sigue rompiendo cadena Sigue libertando, rompe cadena Ataduras, brujerías, hechicerías Ahora, ahora, ahora En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios mío, Señor, derrame de tu fuego Ahora, por la palabra, por la palabra Se rompen las cadenas, cadenas de pecado Cadenas de maldad, cadenas de brujerías Cadenas de hechicerías, cadenas Ataduras, ligaduras, en el nombre de Jesús De Nazaret, maldiciones generacionales Ahora, Padre, consume, consume la enfermedad Consume el cáncer, consume, Dios mío En el nombre de Jesús, la estumura Ahora, 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 ahora Ahora poder, ahora poder, ahora poder Ahora poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, rompe las cadenas Rompe las cadenas, mírita de la vida Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús Con el poder de tu Espíritu Santo Ahora, llena Dios mío Amado Dios, por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío, Padre, mira la juventud Amado Dios, ahora Amado Señor En el nombre poderoso de Jesús Ay, llena, 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 llena Llena la vida Vinita la vida Ahora, muérdate, Dios mío Poder sanador Poder libertador Ahora, por la palabra Hay un poder glorioso en esta noche Que están brindando Que están rompiendo cadenas Que están rompiendo lluvos Hay vidas que están recibiendo refrigerios Hay ríos de vida Recibe ríos de vida Poder de Dios, por la palabra Ahora, ahora que el nombre de Jesús Rompe las cadenas El que empezó la buena obra La terminará en tu vida El que empezó la buena obra La terminará, la terminará En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret Dios mío Sobre espíritu de vida Dale vida a esos huesos Que están secos Dale vida a esos huesos Que están secos Ahora Ahora Altar se enciende Lápara se enciende Vida que se enciende Están recobrando Aliento de vida Vida ahora por la palabra Por la palabra Por la palabra En el nombre de Jesús 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 Aceite Aceite de lo alto Sobre tu vida mujer En el nombre poderoso de Jesús Poderte la palabra ahora Juego de Dios En el nombre de Jesús Sobre tu vida Ay Dios mío Hay una gloria poderosa Que está ahora Hay una gloria La iglesia En el nombre de Jesús No soy profeta Ni soy hijo de profeta Pero te veo dentro de un féretro Satanás pida Grito tu nombre Te he traído con un propósito Para hacerte libre Los demonios salen en llanto En Cristo En vómito Demonio de muerte Suéltalo ahora Vete 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 Suéltalo ahora Ahora Saca para Macanda Dios mío Levante la mano Adore la gloria A Dios Te estoy dando La última oportunidad Para que me busques En santidad Amasho Amacanda Amacama Comerte Dios Ahora Me hago libre Para que No seas más atormentada Por ese espíritu De brujería Que viene desde La montaña Del sorte Ahora María Leónza María Leónza María Leónza Suéltala 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 Negro Felipe La oración del gusano La oración del gallo negro Fuera En grito Vas a salir En llanto En vómito Fuera Conságrate Búscame Te doy una oportunidad Más para que te consagres Todo el mundo Que la mano Levantaba al cielo Y catarracatarra Máquete Ministrando Orando Clamando Orando Se mete a la nube Se mete a la gloria Se mete el poder La gloria 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 Toda brujería Que has lanzado A tu familia Brujería Es que sería Que lanzaron A tu casa A tu familia Suéltala Vete 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 Ve una serpiente Dentro de ti Es un demonio Ahora vas a salir En llanto En grito En vómito Mira Mira Dios mío Suéltala 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 Ministra Ahí En el nombre de Jesús Los demonios No resisten El poder Se mete la gloria La nube De Jehová Dios mío Oíste bien Espíritu de pitón Espíritu de pitón De pitón Espíritu de pitón Ahora suéltala Ahora suéltala Te va a manifestar Ahora Vete 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 Suéltala En canta En grito En vómito Fuera 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 La iglesia orando hermano La iglesia aclamando La iglesia orando La iglesia orando Y cantar Ramasana Y Tataru Amacanta Poder de Dios Veo un demonio De un metro con sesenta centímetros Y Tataramashua Se llama Leviatán A las tres de la mañana Llega A tu cuarto Se sienta En la cabecera Te sopla el oído Te maldice Y dices Te voy a destruir Ambridos míos Siento poder Siento gloria Pero Dios te está dando Una oportunidad Para que corra y escape Por tu vida Toda maldición Que te lanzaron Maldición Brujería nigeriana Brujería cubana Brujería venezolana Ahora Ahora Sal de ella Sal de ella Se rompe Toda maldición Toda maldición Se rompe Se quebranta Los demonios No resisten El poder de Dios Ahora Vete 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 Ponle la mano En el corazón Que viene a topar fuera Ponle Ay Dios mío Ponle la mano En el corazón Demonios Que están atormentando vida 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 Maldición Encentrales Maldición Generacionales Vida 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 Brujería Vida 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 La iglesia Clamando Orando Clamando 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 Y Andara 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 Poder De Dios Ahora Rompe Cabena Rompe Cabena Rompe Cabena Pastor Mario Venga Ponle la mano Aquí Rompe Cabena En el nombre De eso Chau 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 Chau